un operativo, el Titi se escapó. Entonces yo me fui con la gente de la T.I.A. y resulta que uno de esos hombres me secuestró. Ay, pobrecita. Cuéntame, no hay vaqueros. No te creo. Ahí están las noticias, lo puedes ver. Yo entré y no vi nada al respecto. Y Da también entró, redes sociales, noticias y tampoco vio nada. Bueno, a lo mejor porque a la T.I.A. no le conviene que la gente sepa que uno de sus hombres, uno de sus altos mandos, sea un asesino en serio. Pues ese no es mi problema. Y no te creo. Y Da tampoco te creyó y por eso se fue. Perfecto, pues no es mi culpa que no me creas porque les estoy diciendo la verdad, ni más ni menos. Pues yo sí te creo, mamá. Gracias, gracias. Es muy importante para mí, te lo juro. Yo creo que es mi jefe, está afuera esperándome. Ve y dile que ya salgo, ¿sí? Por favor. Ok. Mariana, te voy a pedir una cosa. Bájale al tonito y a tu altanería porque yo no tengo por qué aguantarme tu insolencia. Hola, ¿qué necesitas? Hola, lindo. Mariana está, me la puedes llamar, por fa. Sí, está con mi mamá, ya se la llamo. ¿Cómo? Es una mujer y dice que necesita a Mariana. ¿Ah, sí? Y es que en tan poquitos días ya hiciste amigas, Mariana. Bueno, pues vamos a ver qué quiere esa mujer. Sí, a la orden. ¿Cómo estás, señora? Mucho gusto. Dayana Muriel. ¿La orden? Que vine a buscar a su hija porque ella estuvo en mi local. Yo soy la dueña de la peluquería de acá, del barrio. Y ella estuvo pidiéndome trabajo. ¿Trabajo? Entonces vine a ofrecerle trabajo. Sí, señora. ¿Y trabajo de qué? Si se puede saber. Aquí tengo el número de teléfono de ella. Daniel, la idea es conseguir a alguien para que arrastre el teléfono de Martina. Pues por obvias razones yo no estoy muy conectado en este momento con el mundo del periodismo, pero yo creo que tengo un par de amigos que me pueden ayudar con el tema. Llamemos a Catalina, Daniel, de una. Sí, no, es que el compadrito lo dice es porque Catalina tiene un amigo en la empresa de teléfono. Bonilla, ¿verdad, compadrita? Ah, sí, sí. Sí, 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 Paola. No, 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 no importa, el que sea, pero por favor que me ayuden, sí. Pao, pero ¿y qué te ha dicho la policía? Nada, amiga, que hay que esperar 72 horas a que la reporten como desaparecida. Ay, qué tragedia todo esto. Lo que pasó con mi niña yo la entiendo perfectamente, amiga, pero la vamos a encontrar. Yo sé que sí. Pues llamemos a ver. Sí, por favor. Yo sé, amiga. Tenga fe, tenga fe, tenga fe. ¿Rogelio? ¿Quiu, hermano? ¿Cómo estás? ¿Con Daniel Cerón? Sí, hermano. Por ahora tratando de limpiar mi nombre, pero bueno, ahí vamos. Rogelio, te estaba llamando para pedirte un favor, hermano. Qué pena molestarte, pero no sé si de pronto puedas ayudarme a arrastrar un número telefónico. Listo, hermano. Claro, mira, el número es este. ¿Y entonces? ¿Se quedó mudo? No, 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 no. Lo que pasa es que de pronto pensé que la niña le había comentado algo. Es que ella estuvo en mi local preguntándome que si necesitaba de pronto un auxiliar, una manicurista, y le dije que no, pero... Señorita, ¿qué pasa? Pero mi hija no necesita trabajar. Es una niña de casa que tiene a sus papás. La verdad no la necesita, así que yo creo que está perdiendo su tiempo. Ok, está bien. Bueno, no, yo lo hacía era porque la niña fue a preguntarme y había un cupo para el manicure, pero si quiere me voy... ¿Cómo estás? ¿Bienes para lo de la peluquería? Sí, sí, ya de hecho conocí a tu mamá. Muy guapa, ¿no? Aparecen hermanas. Y ya le conté lo del trabajo, pero creo que no se va a poder. No, 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 ¿cómo así? ¿No? ¿Yo voy mañana o esta tarde o cuando tú me digas? No, cuando hablen. Mariana, ¿trabajo de manicurista? Pues sí. ¿De qué voy a vivir? Yo ya soy independiente y tengo que tener un ingreso. No, no, eres independiente. De eso lo hablan solo. Señorita, ¿cómo le digo? Mi hija es una niña de su casa que tiene a sus dos papás. No necesita trabajar, así que yo creo que está bien. Sí, bueno, yo me voy, cualquier cosa. Y también para usted, a la orden, cualquier cosa. Las uñas, el pelo, mi local, a la orden. Gracias. Feliz día. Muy guapa usted. ¿Está bien? Miguel, ya salió, ¿sí? Ya salió. Dame un segundito. Dios. ¿Qué es lo que comen estas mujeres en esta casa que todas están buenas? Sí. ¿Cuánta gente necesitamos para armar un segundo laboratorio como este, cabra? Señor, es que para la cantidad que usted quiere producir, por lo menos ochenta. ¿Y los puede conseguir? Ave María, señor, desde que haya billete, usted sabe que por la plata baila al perro. Por allá no hay trabajo, no hay que comer, así que esa gente camellana lo que sea. Bien. Necesito que hable con el comandante de la policía de la zona, hermano. Endúlcele con esto. Ahora, si el hombre resulta muy decente, muy escamoso, y no quiere camellar, coma callado. Ya armamos el laboratorio en otro lado. Luis, señor, usted siempre teniéndola tan clara, es mejor siempre trabajar de las manos de las autoridades. Que come la policía, comen los políticos, todos. Ofrezca al hombre el dos por ciento. Pero para que la reparta con todos, no. Con dos condiciones, cabra. Una, que nos cuide la finca donde estamos procesando la mercancía. Y dos, que no la escuelte cuando salgamos de allá. Perfecto, señor, ya mismo me pongo en eso. ¿Necesitas algo más? Te es puro cuento. ¿Por qué, señor? ¿Qué pasó con la demonia? Ah, ya mismo de las llamas. Dígale que me traiga la muchachita. Listo, jefe, ya me pongo en eso. Yo me considero una buena mujer. Una buena persona, una buena esposa, una buena amiga, una buena madre. Por eso yo no me siento culpable. Yo nunca les he fallado. Nunca. Ni a ustedes, ni a su papá. Por eso es que no entiendo por qué esta indiferencia conmigo. Por qué este desprecio. Y por favor, mírenme. Ustedes son lo más importante que yo tengo en mi vida. Y lo más importante, si en este momento tuviera que dar la vida por ustedes, la daría. Si alguien viene y me dice, Catalina, la vida de sus hijos depende de la suya, la daba. No tengo ningún problema, la daba. Porque es que ustedes son mi mayor tesoro. Ustedes son mi único tesoro ahora que su papá me dejó injustamente. Porque fue injusto. Porque mientras él pensaba que yo estaba quién sabe en dónde, haciendo quién sabe qué, yo estaba secuestrada. El tipo que me tenía secuestrada era un asesino en serie. Y durante todo ese tiempo, yo lo único que pensaba era en ustedes, en mi familia, en Santiago y en ustedes dos. Mamá, 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 no sé qué haya pasado, pero perdóname. Vamos a volver los tres a la casa, vamos a estar juntos y los tres vamos a luchar por nuestros sueños.